Pues bienvenidas a nuestra profesión de la actualización de Zoom, Zoom Update o Zoom Avanzado. Pues ya pudieron experimentar lo que es la sala de espera de Zoom, pero también puedes tú evocar una sala de espera así como estamos ahorita y nada más pues apagas tu cámara. Y cuando es hora de tu sesión, de tu clase, pues abres tu cámara y ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Sí? Entonces ya tienes ahí dos maneras de iniciar tus sesiones. ¿Vale? ¿Cómo mandé ese mensaje? Desde el chat. A mí me aparece una opción que dice enviar mensaje a sala de espera. ¿Sí? Ok, pues vamos a iniciar porque tenemos muchísima información que compartir. ¡Anny, ya lo lograste! ¿Nos escuchas? ¡Anny! ¿Nos escuchas? Bueno, ahí anda Anny, que tiene unos pocos de problemas. Hola. Adelante Blanca. ¡Aló! ¡Ya estás por aquí! ¿Te escuchas? Sí, sí, sí. ¡Ay, qué bueno! Porque tengo mi audio con un triangulito amarillo como que no me escucharas. Sí, pero he entrado de frente desde la web porque no me permitía ingresar de otra manera. No os preocupéis, ¿ya estás aquí? Ok. Y ya. Perfecto. ¿Te escuchamos muy bien? Gracias. Sí, perfecto. Pues tenemos aquí Yucatán, tenemos Perú. Blanca, ¿tú estás en? Ciudad de México. Ah, perfecto. ¿Y tú, Moni? Pazacualcos, Veracruz, México. ¡Uh! Bueno, y yo también en la Ciudad de México. Ok, ¿cuál es tu duda, Blanca? Sí, al momento de, para mandar el mensaje de bienvenida, lo debemos de programar en avanzado o en qué parte para programar y que salga la imagen. O es, ah, pero yo tengo el de paga, o es algún institucional el que se debe de tener. Para mandar el mensaje, cual que recibiste mientras estabas en la sala de espera. Dame chance y ahorita les voy a enseñar todos los trucos, ¿vale? Entonces, Mari, bienvenida. Bienvenida, mis queridos profesores ingleses. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a iniciar. Espero que hayas puesto atención a la sala de espera. Si no, pues ya verás al final, ¿vale? En la grabación. Pues bienvenidas. Para las que no me conocen, me presento. Mi nombre es Rocío Valdés Dávalos. Soy licenciada en Administración de Empresas, con un posgrado en Mercadotecnia. Y docente de inglés desde el año 2000. Soy madre de familia. Y, bueno, he impartido un montón de cursos. Muchas de ustedes ya me conocen de ahí. Como vuélvete un experto en Zoom. Así como desde los inicios. Y para Rubí y Mari, pues esta es una actualización. Ya así como lo más avanzado que tiene Zoom o los cambios que tiene. Pero no se preocupen. Cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto se las puedo contestar. Aquí formamos comunidades, aunque no se lo crean. Y nos ayudamos entre todos. ¿Sí o no? Blanca, Moniani. ¿Vale? Ok. Bueno, pues tengo más talleres. Los talleres que más me gusta impartir es este de cómo ser un maestro efectivo-afectivo. Y el de imparte clases exitosas en línea. Carla ya lo tomó. Y, bueno. Tengo más páginas ahí de la maestra de inglés. Y demás. Pero, bueno. Estoy certificada por conocer para impartir talleres tanto presenciales como en línea. ¿Vale? Y, bueno. Pues vamos a entrar. Ya en tema. Vamos a ver cómo configurar el audio y video. Cómo configuras desde la web. Vamos a ver qué es eso de la vista de inmersión para evocar un auditorio, sala de juntas. Ahorita vas a ver de qué hablo. ¿Qué es eso del focus mode? Para hacer que mis alumnos prendan la cámara. Especialmente si tu institución lo pide. Entonces, tú ya tienes aquí una opción. Obviamente no los podemos forzar. Pero los podemos inspirar. Ok. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Activar el audio de tus participantes? Sí, se puede. Ok. Entonces, yo ahorita, si me permites, Mari, voy a abrir tu audio. Ah, no. No, no. No. A ver, déjame ver a quién. Creo que no programé la reunión así. Oh. No. No programé la reunión así. Discúlpenme. Pero cuando nos veamos el próximo jueves, lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno, lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a probar en la que sigue. ¿Vale? Y ustedes lo van a poder probar en el grupo de WhatsApp. Ok. Cuando los mande a sesiones de grupo pequeño, es eso. En Zoom puedes trabajar en equipitos. Ahorita lo vamos a hacer. Y ya puedes compartir desde la sala principal. Nada más video. No puedes compartir audio. Y ahorita van a ver de qué estoy hablando. ¿Ok? ¿Cómo se actualizó la seguridad? Al principio, cuando entramos en Zoom, nos daba miedo que entrara algún desconocido. Y que, ¿se acuerdan todas esas historias de terror? Y que compartían pornografía y demás. Bueno, pues ya Zoom tiene la solución. Y, este, se los voy a enseñar ya al final cuando acabe la sesión. Casi cuando acabe la sesión. ¿Vale? Para que si alguien quiere entrar porque se bloquea, no van a poder entrar. Te voy a dar consejos para fondos virtuales, filtros y mejorar tu apariencia. Y se pueden generar reportes de votaciones y asistencia a tu reunión solamente si tienes Zoom de pago y solamente si pediste inscripción. Bueno, ¿qué es eso de la inscripción? Pues, para estar aquí, yo te mandé un enlace y te registraste, ¿correcto? Te pedí tu nombre y te pedí ahí varias cosas. Eso es la inscripción. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver dónde hice todas esas maravillas. Pues, eso es, eso es el menú. Si de aquí al siguiente martes tienes alguna duda o algo que quieras ver en particular, ponlo en el chat para que yo lo pueda incluir en la presentación. ¿Sí? ¿Por qué dividí la sesión así y agregué media hora más? Pues, para que tú puedas practicar, para que tú puedas practicar y que la siguiente sesión lo podamos poner, lo podamos resolver. ¿Sí? Perfecto. Pues, ya viste qué es eso de la sala de espera. Las que llegaron temprano, pues, lo vieron. Pris y José, bienvenidos. Espero que se hayan, que hayan observado la sala de espera. Y venía algo así. Ajá. Y por aquí abajo decía probar, probar audio. No sé si lo vieron. Tú le das clic ahí. O, o, espérenme. Tú le das clic ahí y te aparecía esto. Entonces, tú desde la sala de espera, en lo que estás ahí, tú puedes ir probando tu audio. Y le das clic aquí, en el micrófono y en el altavoz. ¿Vale? Entonces, cuando estás en la sala de espera, te aparecía hasta abajo un botoncito que decía probar audio. ¿Sí? Ahora, pero ya no estás en la sala de espera. Ya estás aquí conmigo. ¿Cómo vas a llegar a ese menú? Ok. Busca, por favor, dónde tienes tu video. ¿Sí? Y del lado derecho hay una flechita que está hacia arriba. Aquí, esta flechita que está hacia arriba, le vas a dar clic. Y entonces, sí te va a aparecer ese menú que te enseñé. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ok. Y entonces, te lo voy a enseñar en vivo. Ok. Tú le vas a dar clic ahí. Y le vas a dar donde dice configuración del video. El que está hasta abajo. ¿Ya me vieron? Como estoy aquí y aparezco en el video y yo puedo cambiar mi cámara. Puedo girar y puedes también recibir a tus alumnos así como de cabeza. Y aquí es donde cambias el audio. ¿Y ven cómo se mueve aquí mi micrófono? ¿Sí? Perfecto. Y entonces, yo aquí lo ajusto, le cambio. Y entonces, si yo veo que se mueve, ya. Me escuchan muy bien. Aquí en el altavoz, ves el volumen y tú le puedes subir o bajar. Y aquí te viene un súper tip. ¿Cuándo están los colchones que venda? ¿Sí? O el perro ladrando. O los tamales. Ok. Aquí. A ver, Moni, ¿qué dice aquí abajo? No sé si se alcanza a ver con claridad. Sí. Suprimir ruido de fondo. O el perro ladrón. Exacto. Entonces, tú le puedes dar a en alto y entonces ya no van a estar escuchando. Pero, ¿qué ocurre? Que tal vez por estar suprimiendo el sonido de fondo, el ruido de fondo, pues no te van a escuchar. Entonces, normalmente lo tenemos en automático. Pero, si sabes que están tal vez remodelando los vecinos, bueno, pues tú aquí le cambias. ¿Sí? Y cada vez, cada vez le van moviendo más cositas conforme van haciendo las actualizaciones. Entonces, este, aquí es donde configuras todo. Empieza general y aquí le cambias. Ya ven que tenemos la manita amarilla, pues le cambias el color. Yo les recomiendo no cambiarla, porque cuando levantas la mano y si pones la piel muy clarita y tienes un fondo blanco, no se ve. ¿Sí? Luego, aquí configuras el video. Entonces, ya me regreso a que no esté de cabeza. Aquí estoy. ¿Vale? Y también aquí, este, puedo retocar mi apariencia. Puedo, fíjense bien. Aquí se me notan las líneas de expresión. Pero, si yo lo pongo hasta acá, ya, jovencita, jovencita. ¿Vale? Pero, pues nos estamos mintiendo, Jan. Entonces, luego te ves en el espejo y digo, oh, ¿qué es esto? Más si pasas muchas horas aquí en el solo. Pero, bueno, aquí es en retocar mi apariencia y puedes reflejar también tu video. Ya me cambié de lado. Aquí con reflejar mi video. Y, bueno, nada más es cuestión de que le piques a todo. ¿Va? Entonces, ya viste cómo llegar a este atajo. ¿Vale? Entonces, voy a dejar de compartir para ver si tienen dudas. Mientras ustedes vayan le picando. Adelante, Ani. Este, no he logrado, a ver, yo he hecho lo mismo que tú has indicado y cuando marco la flechita hacia arriba, solamente me sale un HP True Vision, igual que el sistema, y reflejar mi video. Pero no me ha aparecido esa pantalla con las opciones que tú has estado explicando. Hasta abajo te debe aparecer configuración del video. Tengo, solamente hay tres líneas. Seleccionar una cámara y no me sale nada más. Pregunto yo, ¿será porque he entrado de la web? Ah, sí, y sí, claro. Justo por eso. Es por eso. ¿Vale? Sí, porque no puedes, no puedes configurar. No estás dentro de la aplicación y estás dentro de la web. Perfecto. Como ingreso por la web. Ya, gracias. No te preocupes. Tú pon atención y ya después lo haces, Ani. ¿Sí? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, entonces ya vieron cómo configurar este tip que te di. Puedes estar en una reunión y ahí le vas cambiando el color de la manita y el audio y que no me escuchan. Ahí. Entonces es muy importante que tú sepas cómo guiar a tus alumnos para que si te dicen, este, no me escuchan, les enseñes estas cosas. ¿Sí? Ok. Podemos avanzar porque lo que te voy a enseñar ahorita te va a fascinar. ¿Listos? Agárrense. A ver. ¿Sabías que si no hay internet o tienes problemas con internet, te puedes conectar por teléfono? Obviamente, como una llamada por teléfono, ¿puedes ver al otro? No. Nada más es el audio. ¿Sí? Luego se nos olvidan esas cosas tan básicas. Pero cero excusas con tus alumnos de que, ay, no me pude conectar porque no tengo internet. O, no, maestra, yo no puedo abrir mi micrófono porque no tengo buen internet. Entonces, pon mucha atención para que puedas tú también explicar esta parte. ¿Te ha pasado que te mandan una invitación de Zoom que es todo un chorizo? ¿Algo así? A ver, véanla. ¿Y que tiene un chorro de teléfonos? Bueno, pues, es para que los marques y que te puedas comunicar con Zoom, ¿vale? Entonces, Ani, tú que andas por allá en Perú, te voy a poner aquí en el chat, porque no tengo configurado Perú, pero hay una opción hasta abajo, dice, encuentre su número local. ¿Sí lo leen? ¿Estás abajo? Ok, dice ahí, encuentre su número local. Vale, entonces, si ustedes dan clic ahí, ya pueden buscar el país donde están y te puedes conectar para que no sea una larga distancia. Porque imagínate que Ani se comunique a estos de México, le va a salir peor el caldo que las albóndigas. Así se dice por allá también, Ani, esa frase. ¿Que te sale más caro el caldo que las albóndigas o no? No, 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 acá no se dice así, pero se entiende clarísimo. Perfecto, bueno, pues, la solución te va a salir más cara si te comunicas a México, pero busca tu número local en Perú y ya puedes marcar, ¿vale? Ahora, espérenme, espérenme, ya que están dentro de una reunión como nosotros ahorita, supongamos que ustedes no me escucharan. Yo tengo dos opciones. Ir por un cable Ethernet, ¿qué es eso? Esos cables inmensos que tienen una entradita de teléfono, se lo pones a la computadora y se lo pones al módem. Hay ya muchas laptops o computadoras que ya no tienen ese cable, entonces, si no lo tienes o compras un adaptador o pues no puedes usar esa opción. Y la otra es, ok, yo aquí estoy en la reunión, ¿sí? Quiero que vean en el ángulo superior izquierdo, si tú pasas tu mouse, te debe de aparecer este signito, ¿lo ven? Ok, le vas a dar clic ahí y te va a aparecer toda la información de esta sesión, ¿ok? El ID de la reunión es 842-1257-9627. Como tip, siempre que inicies una sesión, apunta estos números y se te va el internet o lo que sea rápido que puedes conectar por teléfono con esta información, ¿sí? Entonces, el ID de la reunión, ya lo tenemos, es este, y donde quiero que pongas atención es aquí, en el ID del participante, ¿sí? El mío es distinto al de cada uno de ustedes, entonces, aquí que dice ID del participante, ¿vale? Ok, entonces, apúntalo, porque te voy a poner a practicar, es la primera práctica que vas a hacer. Te vas a conectar a esta sesión con el ID de la reunión, es este, y con tu ID del participante, ¿sí? Y tú, Ani, pues también tienes que buscar el número de pero, ¿ok? Ok, ok, ok. ¿Ya? Ok, entonces, vamos a ayudarle a Ani a buscar el número de Perú. Ay, a ver, aquí está, te aparecería números de teléfono, ahí está, número internacional, número sin cargo, y entonces, rápido, 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 te vas a la P. O donde se encuentren ustedes, para que vean lo internacional que es Zoom. Aquí están los teléfonos, Ani, ¿sí? Sí, uno, siete, treinta, seis, siete, 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 y hay dos más. Ok, entonces, déjame ver si los puedo copiar aquí en el chat. Para que, este, no sé si desde la web tienes chat, Ani. Si yo escribo en el chat, ¿te llega la información? Sí, 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 claro que sí. Entonces, ahí tienes ya los números, ¿vale? Entonces, les voy a poner los números de México. Porque todos los demás estamos en México. Ahí está. Ok. Marquen. Ay, espérenme, déjame. ¿Listo? No, si yo no alcancé a copiar el ID de los que estamos aquí. En tu compu, acuérdate, si tú le das ángulo superior izquierdo, ahí va a estar tu ID de la reunión, pero tú, ok, el ID del participante, este es el mío, ¿ok? Tienes que copiar el tuyo, Moni. Si no, vas a entrar a mi micrófono. ¿Sí? Vale. Y les voy a poner en Zoom Update el contacto de los teléfonos de México, Ani. No lo vayas a guardar tú. Si no, te va a salir muy caro. ¿Vale? Entonces, así más rápido, guárdalo y le das marcar a uno y ya nada más pones el ID de esta reunión y tú ID de participante. Entonces, fíjense muy bien. Ustedes, este es el procedimiento. Si vas en el carro y alguien te compartió esta invitación, está súper fácil porque nada más le das clic aquí y va a marcar ya el teléfono. ¿Sí? En teoría debería de estar cifrado para que lo hiciera todo rapidísimo, pero no está cifrado, por lo menos no para mi Samsung. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Marcas el número local, que son estos. Luego te va a pedir el ID de la reunión. Como esta es de otra sesión que tengo, no cuadra con esta, pero el ID de la sesión es este. ¿Ok? Luego te va a decir, marque numeral. Numeral es este, el gatito. ¿Va? Y eso es todo. Si tienes tu ID del participante, aquí pondrías tu ID del participante. ¿Estamos claros? Ah, pues ya están entrando. Pero esa persona que entró por teléfono, no puso su ID del participante. ¿Va? Dices que viendo mi pantalla, del lado superior derecho, veo mi ID, pero ¿en dónde lo ubico? Izquierdo, izquierdo. Aquí mira. Mira, pasa el mouse y tienes que ver este como simbolito. Te das clic ahí, a eso verdecito, y ahí te aparece toda la información de la sesión. ¿Sí? ¿Sí, Blanca? Vale. Sí, gracias. Ok. A ver, vamos, quiero ver quién más. ¿Quién más lo va a lograr? Ahorita que estás compartiendo pantalla, ¿cómo le hacemos? Ah, ya. Ya, ya vi, ya vi, ya. Entonces, dejo de compartir. No me permite, creo que algo he hecho mal. Me bota. Ya lo hice, estoy escuchando desde el cel. Ah, sí, sí, estás desde tu cel escuchando, es correcto. No, 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 estaba leyendo lo que ha puesto Rubí. Sí, este, yo no puedo, no puedo, presiona para realizar una llamada. A ver. Ah, ok, a ver, voy a dejar de compartir. A ver. ¿Quién entró con un teléfono que termina en 028? ¡Rubí! Muy bien. Nada más te faltó ponerle al final tu ID del participante. ¿Para qué? ¿Qué haces? Mezcla los dos. Mezcla los dos. Y entonces, puedes ver por aquí, aunque tengas el internet inestable, y te comunicas por acá. ¿Sí? O puedes entrar solamente por teléfono sin ver. ¿Yo saben qué he hecho? Me he tenido que ir al doctor o recoger a mis hijas. Dejo la sesión aquí en Zoom. Y me conecto por el teléfono y voy escuchando toda la sesión de Zoom. Por, por acá. ¿Vale? A ver, déjame ver. Si pusiste la ID del participante, sí te lo pidió. A lo mejor por ahí no te lo tomó Rubí, porque en automático no debería aparecer el teléfono abajo. ¿Y cuál es el número para marcar? Ahí te van los números. Aunque ya les mandé el contacto a nuestro grupo. ¿Sí? Ok. A ver, yo he marcado el teléfono desde el celular y me pide el ID, pero ahí me perdí, porque no sé qué número poner. En el ID, este es el ID. 842. Ah, ok. A ver, voy a anotar. 12579627. Ya, ok. ¿Ya? ¿Y me dicen algo de apretar numeral? ¿Eso va antes o después? Pues, numeral es al final y es el que es, este, ya, un ratito. Perdón, Rocío. Aquí salen tres números. ¿Cuál aprieto? Dice el abralo. El que quieres. El que quiero. Ah, ok. Muy bien. Generalmente los primeros o en el pasado siempre estaban ocupados. Me pasaba. Entonces, yo generalmente uso. Ya se los puse en orden. Ya puedes poner el de arriba. Pero cuando te mandan la invitación, cuando te mandan la invitación, el de arriba casi siempre está ocupado. Y yo por eso les puse en el de hasta abajo. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, pues esto es algo que nos podremos tomar toda la hora para lograrlo. Entonces, les voy a pedir que pasemos a lo que sigue y lo practiquen en la semana. ¿Sí? Y alguien ya se conectó. Ya le permitió pasar a la entrada. Entonces, ¿cómo sería que tú enseñaras esto? Bueno, primero que lo lograras tú. Para que luego lo enseñaras a tus alumnos. Y entonces, ya no hay pretexto. ¿Yo qué hago con mis alumnos? Entonces, tengo un tutorial con capturas de pantalla. Este, se los comparto. Con el ID de nuestra clase. Los teléfonos. Para que los papás también lo tengan. Y sepan que si no hay internet, los alumnos se pueden conectar. ¿Sí? Hola, Sandy. Bienvenida. Gracias. Vale. Entonces, lo que acabamos de ver, Sandy, es que si no hay internet, te puedes conectar. ¿Va? Entonces, vamos a seguir avanzando. Quiero que vean cómo ven ustedes. Es diferente a lo que yo veo. Ya vimos que aquí abajo, donde está iniciar video, ustedes no ven todos mis controles. Nada más van a ver así. Y ustedes, donde ven los controles, para que lleguen al menú donde pueden hacer la configuración, es aquí. En la flechita hacia arriba. Súper. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar, pero antes de continuar, les quiero preguntar si vamos bien, si podemos continuar. ¿Sí? Sí, perfecto. Mario y Rubí, ¿cómo van? Bien, yo pude hacerlo. Este, te puse en el chat que resulta que para que hagáis la fusión de audio nada más, debo poner la tecla gato al final del ID de la reunión. Exacto. Y también al final del ID del participante. Exacto. Pero ellos no le llaman, este... No, no le llaman, no, por eso yo no le entendí. No le llaman gato. Decía numeral, decía numeral, yo no entendía eso. Exacto. Entonces, bueno, nosotros le llamamos gato, pero ese es el numeral. ¿Va? Ok, entonces te quiero enseñar la... Te quiero enseñar algo que no quiero que hagas. Ok. Como ya estás tomando un curso conmigo, no puedes compartir pantalla, sí, prométemelo. Pero ¿de qué hablas, Rocío? Que pongas tu PowerPoint y que todo el mundo vea tus diapositivas antes y después. ¿Sí? ¿Esto o no? Y entonces, ¿cómo le voy? Ah, bueno, lo que hacen es así y luego le pican acá abajo. ¿Sí? Y ya. Empiezan a todos a ver. Pero, pues ya les enseñaste el final de la película. No, no, no. ¿Cómo se hace? Ya estás aquí. Y lo que vas a hacer es proyectar tu presentación... Antes de darle a compartir pantalla, ¿vale? Y entonces, ahorita los voy a mandar en un ratito más a trabajar en equipo para que lo practiquen. ¿Va? ¿Cómo lo vas a hacer? Fíjate. Nada más compartes. Y ya. No te enseñé nada. Bueno, ¿y por qué te estás viendo ahí? Ah, le tomé una captura de pantalla. ¿Qué es lo que te quiero enseñar con la captura de pantalla? Estos son tus comandos. Tú ves nada más esto. ¿Sí? Lo que está aquí abajo. Estos. Yo, como anfitriona, con todo lo que he configurado en mi cuenta, ve todo lo que veo. ¿Sí? El micrófono, el video, la seguridad. Por eso tomé la captura de pantalla, para que vieras tal cual como yo veo la pantalla. Los participantes, votaciones, chat, compartir pantalla. Vamos a retener grabación. Sección de grupos. Aquí es donde los mando a trabajar en equipo. Reacciones. Y en estos tres puntitos, más. Aquí vas a encontrar más información. ¿Vale? Ok. Ahora, es muy importante que tú sepas y enseñes a tus alumnos cómo levantar la mano. O a tus participantes. Si tienes niños, ni les tienes que enseñar. Ellos solitos le van a picar y lo van a encontrar. Es más, ellos te van a enseñar cómo hacer muchas cosas. Es que eres, este, si tus participantes son niños. ¿Por qué? Porque son inquietos y porque todo están investigando. Y eso es lo que me encantaría que tú también hicieras. Que investigaras todo lo que puedes. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí en reacciones, te va a aparecer levantar la mano. En las primeras versiones de Zoom, el anfitrión no podía levantar la mano. ¿Qué crees? Ya puedes levantar la mano y tu anfitrión también. Te lo voy a enseñar. Quiero probar que todos saben levantar la mano. Entonces, todos vamos a levantar la mano. Hay en reacciones. Y todos levantamos la mano. Esta manita, ve. Yo quiero participar. No. Prisiano, estás haciendo el aplauso. Abajito dice levantar la mano. No, la otra mano. Hasta que no, hasta que no me levanta. Ándale, ya. Ok. Entonces, ya viste que todos podemos levantar la mano. Les digo, antes del anfitrión y con anfitrión. Ahí cuando Carla tomó el taller conmigo, no se podía. Ya se puede. Suma ha avanzado muchísimo. Pero si se fijan, se fijan cómo la manita de Carla se pierde un poco. Entonces, yo les recomendaría que no cambiaran el color de piel porque a veces se pierde. Lo padre es que es un te manda mensajitos de que alguien levantó la mano. Y bueno, ya ahí más o menos puedes ver. Entonces, vamos a bajar ahora sí todos la mano. Y ahora les voy a pedir que pongan una reacción. La reacción que más quieran. Y en los tres puntitos, ustedes pueden buscar muchísimos emojis. No sé, se me ocurre. A mí me salió ahí un tren, un autobús. Este es algo que sí podrías activar o dejar para que tu audiencia sea creativa. También lo puedes quitar. Si tus alumnos están abusando de eso, lo puedes quitar. Primero te quiero enseñar todas las funciones que puedes hacer. ¿Para qué? Porque te voy a enseñar dónde se configura. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Ahora, el chat. No sé si ya lo sepan usar. Si ya estás en línea, puedes pedir, puedes hacer exámenes en el chat. Yo hago exámenes en el chat. ¿Cómo? Bueno, así pequeños cuises, se llaman en inglés. ¿Cómo? Les vas a pedir que aquí nada más pongan para ti, no para todos. ¿Sí? Solamente a la persona. Y que te manden la respuesta a ti en privado. Entonces, vamos a probar. Mándame en privado. ¿Cuál es tu color favorito? Nada más lo puedo ver yo, no lo pueden ver los demás. Imagínate que esté afuera un examen. Muy bien, Carla Blanca. Muy bien. Ok. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Prueba superada! ¡Prueba del chat superada! ¡Yeah! Ok. Y a ti no te aparece. Porque no eres el anfitrión. ¿Se acuerdan los que estaban en sala de espera? Él les mandé un mensajito. Entonces, en tus comandos, cuando acá como anfitrión, seguramente también cuando eres con anfitrión, te va a aparecer así. Y tú eliges nada más participantes de la sala de espera. Aguas, porque a veces se queda ahí y ya me ha pasado. Ojo, se manden mensajes y no contestan. Pues porque hay que cambiarle a todos en la reunión. ¿Sí? O a veces le mandas un mensaje a alguien en privado y se te olvida a todos en la reunión. ¿Vale? Entonces, nada más hay que poner atención en esa parte. Pero ya viste que también en la sala de espera tú les puedes mandar mensajitos. ¿Vale? Hasta aquí cómo vamos. No sé si tengamos alguna pregunta. Ya, fíjate todo lo que ya sabes. Ya sabes. Adelante, Moni. Perdóname, Rocío. Entonces, el mensaje que tú pusiste ahí que bienvenidos y algo así, no me recuerdo bien. ¿Lo pusiste en el chat? No. Ahorita lo vamos a ver. Lo puse en la configuración y solamente se puede en Zoom de pago. Ok. Tienes un gratuito. Lo único que dice es bienvenido a la sala de en breve, o hasta va a estar en inglés, sin foto. ¿Vale? Perfecto. Entonces, fíjate todo lo que ya sabes. Ya sabes que hay una sala de espera. Ya sabes cómo imitar una sala de espera con tu presentación de PowerPoint y ponerle musiquita. Ya sabes también que desde la sala de espera puedes configurar tu micrófono. Increíblemente ya sabes que te puedes conectar a una sesión de Zoom, aunque no hay internet. ¿Sí? ¿No les encantó? Wow. Ok. ¿Qué más sabes? Las reacciones, levantar la mano, ya sabes mandar un mensaje en la sala de espera. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar con lo que ya sabes que no debes compartir tu PowerPoint para que los demás no estén viendo todas tus diapositivas. Y ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Ok. Bueno, pues este es el chat y ya viste. Ok. Ahora, ¿yo qué veo y qué cosas puedo hacer como anfitrión? Cuando tú estés de este lado y seas el anfitrión, fíjate todo lo que vas a poder hacer cuando le das clic a los tres puntitos de las personas. Vas a poder cancelar, silenciar ahora. Le puedes detener el video a alguien. O sea, si yo veo, mujeres, por favor, esto es muy común. No nos damos cuenta. Nos levantamos. Agarrar una pluma por acá. No saben cuántos escotes me ha tocado ver de que hacemos esto así. Entonces, si estás viendo que está ocurriendo eso, tú le puedes detener la cámara a alguien, ¿no? Y ya después le explicas, ¿sí? O si estás viendo algo raro, que se le olvidó apagar la cámara o alguien está pasando por ahí, tú le puedes detener el video. Sobre todo si tienes niños, a lo mejor están haciendo después de terminar el video, ¿va? Aquí yo selecciono la foto de la persona, le puedo mandar un chat. Puedo hacer un anclaje. Es muy distinto un anclaje a destacar para todos. Si yo destaco a alguien para todos, todos en la audiencia lo van a ver. Entonces, imagínate que aquí entra el maestro de educación física. O que estamos en un concierto y quiero que veas a los que están tocando la flauta, ¿vale? Entonces, supongamos que Sandy viene a darnos un mensaje y entonces yo la voy a destacar para todos, ¿sí? Todos vamos a ver a Sandy, ¿vale? Y entonces voy a decir, ah, ok. Este, a ver, Mónica va a entrevistar a Sandy. Y entonces ya tenemos a las dos. Mis English teachers. Supongamos que le debí añadir destacado. Ay, Wally, pero la puse, ahora sí que a mí me pusiste en los tres puntitos y me pusiste destacar a Sandy. Y luego, para agregar a Moni. Escogí a Moni en su foto y le di añadir destacado. Oh, qué. Oh, ahora fíjense, mis English teachers. Tienen el Spelling Bee Contest. Tienen algún, algún, este, concurso. Y entonces vamos a ver cómo van a participar. Entonces agrego a Rubí y lo único que hago es añadir destacado. Y todos vamos a ver a Sandy, a Moni y a Rubí que van a participar en el, no sé, Sprowing Bee o en el concurso de tablas. Lo que tú quieras. Y tenemos otro participante. Tenemos a Prissy. Entonces ya entre ellos empiezan a participar y ya le voy diciendo, a ver, Sandy, ¿cuál es el número uno? A ver, Moni. Y todos estamos viendo a ellos cuatro. Ahora voy a añadir a Carla. Porque ya sé que la pregunta es, ¿hasta cuántos puedo añadir? Cambian las, cambian las, este, actualizaciones de Zoom. Y a veces se mueve esto. Entonces me vas a decir, Rocío, tú me enseñaste y ya no se puede. Ya no es mío. No, Zoom a veces se deja y a veces no. Entonces ahorita vamos a ver todos los que nos va a dejar. Ahí vas, Blanca. Si tienen la cámara apagada, no los puedes añadir. ¿Vale? Y, por ejemplo, para los que están desde el celular, ¿también nos ven así? ¿Ah, sí? No, no sé, no creo, no creo, no sé. Porque ya es que en el celular no se más que es el hablante. A ver, métete en el celular. A ver. ¿No tienes manera? Sí. Y ahí me voy a añadir yo. Ahí estoy. Entonces ya está. Y supongamos que estamos en un concurso. Y todos estos, y entonces empiezan. Ay, sí, ahora primero Sandy, luego Moni, y así, ¿no? Y vamos pasando. Y luego, qué gracias que abriste la cámara, Ani. Ya no puedo añadir a Ani. Entonces, los más que puedes añadir, ¿cuántos son? Ocho. Nueve. Ocho. Nueve. 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 Y entonces, yo puedo agarrar y reemplazar a Ani por todos nosotras. Y la ganadora fue Ani. ¿Vale? ¿Qué hice? Lo único que hice fue reemplazar a los destacados. Y así fue más rápido. Y ya le doy eliminar destacado. Y ya quedamos todos normalitos con nuestra vista de galería. ¿Sí? Eso es muy distinto al anclaje. Tú como participante, no puedes hacer eso de, 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 de. Como que quiero ver al maestro de educación física o quiero ver a esa persona en particular. ¿Sí? Entonces, no puedes, no puedes destacarlo. Si el anfitrión no vino y tomó el curso con nosotros, pues no vas a ver cómo, ¿verdad? Pero tú puedes usar el anclaje como participante. Entonces, a ustedes les salen tres puntitos y dice anclaje. Rocío. No puedes anclarme a mí, por ejemplo, y ver, ah, a ver qué está haciendo Rocío, ¿no? O luego por allá te encuentras que, que Mari, a ver qué está haciendo Mari. A veces, no sé, a ver, chéquenlo. Me dejaba a mí añadir dos anclajes. Les dejó añadir dos anclajes o solo uno. Conforme van cambiando las versiones de Zoom, nada más te dejó uno, Rubí, ¿o qué? Rocío, ¿puedes volver a hacer el ejercicio de anclaje antes del celular? Sí, entonces vamos a entrevistar a Sandy. Bueno, no, para que tú lo puedas ver por allá. A José, entonces lo vamos a destacar para todos. Y a José lo va a entrevistar Blanca, supongamos, ¿no? Entonces ya tengo a dos personas que todos vamos a ver. A ver, Sandy, ¿desde el celular se ven los dos? No, a ver, es que no están hablando. Te veo a la que habla, al hablante. Ah, entonces en el celular no, solo es en la compra. A ver, José, si por favor. Hola. Hola, hola. A ver, Sandy, ¿cómo fue? A ver, hablen al mismo tiempo, José, como si estuvieran platicando. Hola, hola, hola. Hola, buena noche. ¿Cómo están? A ver, ¿qué pasó? ¿Y no te aparecí yo, aunque yo no esté destacada, Sandy, o no te aparecí yo? Sí, me apareces. Si hablas, me apareces. Yo también aparezco ahorita que estoy hablando. Solo el hablante me aparece en mi celular. Exacto. Ah, ok. Sí, entonces desde el celular solamente es el hablante, ¿vale? Y entonces ya ahí yo reemplacé ellos dos para que fuera más rápido y le di el binar destacado. Entonces ya todos nos podemos ver en la galería, ¿sí? Entonces esto es muy bueno, maestros. Si estás en tu clase y de repente llega el profesor de educación física, pues destacas al profesor de educación física, ¿vale? Ahora quiero que hagas la prueba. Me voy a destacar yo, supongamos yo soy el maestro de educación física o este. Tú de todas formas, en el ángulo superior derecho le puedes dar vista de galería. Y entonces, aunque yo esté destacada para ti, tú le puedes dar galería y puedes ver a todos. ¿Sí? ¿Ahorita cómo estabas? ¿Como destacante? Todavía estoy como destacado. Ah, ok. Ok. Entonces le cambias la vista y vuelvo a quedar yo destacado. ¿Sí? Entonces ya sabes cómo lo ven tus alumnos. ¿Vale? Ahora, ahí te va. Yo te prometí que había una solución especialmente para esos que no quieren abrir la cámara. ¿Sí? Entonces voy a quitarme el destacado. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo que ves a todos? Todos nos vemos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, fíjate bien. Voy a activar una cosa que se llama modo foco. ¿Me vas a ver a mí en grandote? Y todas las cámaras de tus compañeros se cerraron. Nada más vas a ver los nombres. Yo, yo como anfitriona, sí los puedo ver a todos. ¿Ok? Entonces, si en tu colegio te piden que todos tienen que tener la cámara encendida. No, maestro, porque a mí me da pena. Yo no quiero que Sandy me esté viendo porque, oh, no sé, ¿no? Y la típica, es que no me peiné. Oh, lloré mucho. No pasa nada. Inicias el modo foco y no rompes la regla de la institución que te pide que todas las cámaras estén abiertas. ¿Sí? Entonces, yo a ustedes sí los veo a todos, ¿vale? Pero ustedes no se ven. Nada más me ven a mí, creo que se ven a ustedes, ¿no? Es tu vista propia y todos los demás. Nada más aparece el nombrecito. ¿Vale? ¿Y ese dónde lo pones, Rocío? Ok. ¿Se acuerdan que había tres puntitos en mis comandos? Ah, sí. Aquí hice modo foco. Solamente el anfitrión lo puede hacer, el co-anfitrión no lo puede hacer. Pero Zoom a cada rato nos está haciendo cosas maravillosas. Pues ya ven que al inicio el anfitrión y el co-anfitrión no podía levantar la mano. Ya podemos levantar la mano, ¿vale? Entonces, de momento, el, el, este, bueno, ya voy a, voy a quitar el modo foco. Y les compartí en el grupo un manual. ¿Sí? No uno, dos manuales. Ahí vienen todas las capturas de pantalla y te va llevando de la mano, dónde está, cómo lo pones, este, cómo haces los grupos pequeños, ¿sí? Y en el básico, uy, pues te enseño todo desde cómo agendar una reunión. ¿Vale? Y, pues, vas a tener acceso a ellos y de todas formas nos vamos a ver el próximo martes. Entonces, quiero que practiques esto del modo foco y demás. Ahora, quiero enseñar esto también antes de que nos vayamos a la configuración. En la grabación nos sale esto, ¿sí? Pero en tu pantalla apareció algo. Te dice, has sido anfitrión de una reunión y te vas a contestar sí o no. Contesta, por favor. Y luego dice, ¿tienes un probo de pago? Y ya nada más contestas, sí o no. Y le das enviar. ¿Para qué lo hice? Para que veas que es una votación. ¿Cómo lo puedes usar tú? ¿Sabías que mañana tenemos examen? ¿Sí o no? Y vuelves a crear otra que diga. O la vuelves a relanzar. Entonces, ya sabes que tenemos examen. Y así no hay de que yo. Yo no sabía que había examen, maestro. ¿Vale? O yo no sabía que había que leer eso. O yo no sabía que. A ver, y me falta alguien de contestar, por favor. ¿Quién me falta de contestar? Vamos. Les voy a dar diez segundos. No, tres. Tres, dos, uno. ¡Qué bárbaro! No contestó. Alguien falta de contestar. Ah, ya sé, Sandy, porque estás dos veces en el teléfono. No. No es cierto. ¿Sí? Contesta en el teléfono, dele. Sí, contesté en los dos. Entonces, ¿quién me falta? Ani, ¿a ti te pareció la votación desde el navegador web? Sí, 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 ya respondí. Bueno, pues, ¿quién falta? Bueno, ya la voy a finalizar. Punto. Y tú puedes compartir los resultados de la votación con tus alumnos o los dejas solo para ti. Mira, así yo puedo agarrar y decir, bueno, pues ya, continuamos con la clase. O les comparten los resultados. Ahí. ¿Sí? Entonces, ya les compartí los resultados. Entonces, ya, nueve de nueve, o el cien por ciento, ha sido anfitrión de una reunión. Y más de la mitad tiene el Zoom gratuito, ¿vale? Este, esta belleza no está en el Zoom gratuito. Ahora. Yo puedo ver los resultados desde el navegador. Porque me aparecieron ahí tres puntitos. ¿Ahí dónde están? Espérame. Ah, 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 ah. Y ahí ustedes pueden ver. ¿Quieren ver quién votó qué? En los tres puntitos. Así me parece. Aquí abajo, en los tres puntitos que están aquí. Yo le puedo dar descargar resultados o relanzar la votación. Ahora. ¿Tú crees que vas a poder tener resultados si no pediste registro? No, no vas a saber quién votó qué. ¿Ok? Adelante, Rubí. No, no se movió, este, en la presentación. No sé si fui solo yo. En que dijiste aquí, en los tres puntitos aparece descargar y así. ¿No se vio? No se vio. No, no se vio. Ah, es que les iba a enseñar mi pantalla. Pero entonces no, no se vio. Pero bueno, déjame tomar una captura de pantalla. Y la ponemos. Sí. Vale, gracias, Rubí. En teoría, a mí me parecía que sí se veía. A ver, entonces lo voy a poner en mi presentación de PowerPoint. A veces PowerPoint no funciona muy bien. Dime, José. Las votaciones se pueden llegar a utilizar también como para exámenes de opción múltiple, ¿no? No, nada más que digan sí, no. O bueno, que les pongas ahí la opción y ya. ¿Acaso no lo puse? Espérame. Ay, ya no supe dónde pegué la... Aquí está, aquí está. Solamente que tú les pongas así y puntito. Pero si no pediste registro, José, no vas a poder saber quién votó qué y cuánto sacaron en el examen. Entonces yo mucho lo que hago es usar el chat. Ok. Y ahí les digo, a ver, pregunta número uno. Y son abiertas, obviamente. No sé, ¿qué día es mañana? Ya, solamente para mí, ¿no? Ya, le das entera. Ahora, ¿qué día fue ayer? Ya, ¿no? Entera. Y así puedes revisar tú y hacer rápido un pequeño examen de conocimientos en ese momento. Pero si pediste registro en tu Zoom, entonces aquí le das Descargar Resultados. Estos son los tres puntitos, Rubí. Pero solo es en el Zoom Pro y si pediste registro, como lo hicimos en esta sesión. ¿Va? Ok. Ahora sí, nos vamos a cómo hice todas esas bellezas. ¿Listos? Ok. Me voy a mi navegador. Es muy importante que lo hagas desde el navegador. Ok. Ahí está el navegador. Y vas a escribir zoom.us. Enter. ¿Vale? Ahora. Cuando te aparece este menú, es porque quedaste en el navegador de Google Chrome. Quedó registrado tu cuenta anterior. ¿A qué me refiero? Que si tenías la cuenta gratuita y la cuenta de pago o la cuenta del trabajo y esta es tu cuenta personal, así va a aparecer. Entonces, ya sé, cuando yo era principiante, pues yo quería darle a entrar a una reunión o ser anfitrón en una reunión. No, no, no. Vas a entrar aquí en mi cuenta. Ahora, si tienes varias cuentas, ¿cómo te sales de esa cuenta? No sé, supongamos que esta es mi cuenta del trabajo. Aquí debajito de la foto, ¿qué dicen? Salir, ¿verdad? Y aquí dice con licencia. Entonces, aquí yo sé que este es mi Zoom Pro. Me voy a salir y ya estoy. Y entonces, fíjate cómo cambia el menú. Entrar a una reunión, ser anfitrión o ingresar. ¿Vale? Entonces, sería ingresar. Y esta es mi cuenta de pago, pero yo puedo entrar a mi Zoom con otra de mis cuentas. Por ejemplo, esta. Y a ver, ustedes díganme, ¿qué tipo de cuenta es? Gratuita. Gratuita. A la básica. Exactamente, es la gratuita, la básica. ¿Vale? Entonces, así es como sabes desde qué cuenta estás. ¿Sí? Por eso, a veces, si tienes dos cuentas, algunas veces entras con un nombre y otras veces entras con la otra. ¿Cómo lo cambias? Antes de entrar a la sesión, entras aquí, a la foto. Y, ¿dónde le vamos a dar? Salir. ¿Va? Entonces, ahora sí. Voy a ingresar. Y como más de ustedes, la mayoría, tienen Zoom gratuito, les voy a enseñar primero la configuración del gratuito. Les recuerdo, estoy aquí en el gratuito. Vale. ¿Dónde configuras todas esas bellezas? De cómo que todos vean el video, de cómo abrirle el audio. Este, bueno, todo eso que vimos, aquí, en configuración. ¿Vale? ¿Cómo configuras tú tu cuenta? Aquí en perfil. Pero, bueno, eso ya es muy básico. Ya te encargo tú que lo veas. Ahí cambias tu foto, el horario, el lugar donde te encuentras y demás. Ahora, esta configuración, aquí es donde vas a cambiar lo de tus sesiones de Zoom. ¿Sí? Y para que veas, aquí en medio, tiene como los atajos. Todo lo de seguridad, si le das clic aquí, aquí te va a aparecer. Si le das programar una reunión, te va a aparecer aquí. Se va, lo único que va a hacer es que se va a mover rápido. ¿Sí? Y son como los atajos para que lo veas. Ahora, ¿qué te recomiendo que hagas? Pues, que te bajes y lo vayas leyendo. Ahora, sala de espera. Pues, tiene que haber una sala de espera. ¿Sí? Que fue la que cuando llegaron, ahí me estaban esperando. En el Zoom de pago, aquí aparece, ahorita lo vamos a ver, pero para que vean la diferencia, en el Zoom de pago aquí aparece, para que puedas poner la foto y que la puedas personalizar. Aquí no, porque es el gratuito. Ahora, me bajo. Dime, Rubi. Para las cuentas institucionales, esto se puede hacer, lo puedo hacer yo, si yo no soy, por ejemplo, como que la dueña de todas las cuentas institucionales. Ya ves que cuando se crea una cosa, cuando se crea en la cuenta institucional, una maneja toda su pregunta. Depende de cómo lo hayan editado. Si le dieron ahí una flechita que dice que no le muevan, no vas a poder. Pero si no le dieron a esa, sí vas a poder. Ahora, me bajo, me bajo, me bajo. Mira, puedes agregar una marca de agua. Esto es nuevo. ¿Sí? ¿Esto qué es? Cuando compartes, se va a ver ahí mi correo. Yo voy a la desarrolla. Entonces, si alguien toma capturas de pantalla, van a aparecer las marcas de agua de las capturas de pantalla que hiciera. Entonces, lo voy a hacer para nuestra siguiente sesión y que tomen capturas y que vean cómo ocurre eso. Entonces, también en la gratuita puedes agregar marcas de agua. Ahora, esta, por favor, todo mundo, actívenla. ¿Les ha pasado que entré a una reunión, alguien entra tarde y entra con el micrófono abierto? Es por esto. Entonces, desde la configuración, pónganlo aquí. ¿Va? Ahora. Espérenme, porque Sandy en la de Rosy... Fíjate, dice, requerir código de acceso a los participantes que se unan por teléfono. Ya vieron que ustedes se unieron por teléfono. Les está pidiendo el código de la reunión. Cuando no está activado eso, entras por el teléfono en automático, sin el código. ¿Vale? Solamente un paso más. ¿Vale? Entonces, este, aquí lo checa. Entonces, una vez, en la sesión del sábado, Sandy, me uní y me pidió el código. Entonces, fue por eso. Ah, ok. Sí, viste. ¿Ok? Entonces, habría que desactivarlo. Ah, vale. Ahora. Esas, yo les recomiendo que estén abiertos. El video de la reunión, el video de los participantes. No muevan el tipo de audio, que sean los dos. Ok. Aquí en el chat, tú eliges si quieres que las personas puedan grabar el chat. Si tú quieres que nadie guarde el chat, aquí lo quitas. ¿Vale? O aquí lo vas editando. Entonces, ya nada más sería cuestión de que ustedes vayan aquí verificando. Y miren, esta de aquí es muy importante. Que dice, reproducir un sonido de notificación cada vez que alguien se une o abandone. Sí, dependiendo de tu reunión, actívalo. Por ejemplo, yo en las noches tengo una meditación. Ay, es terrible porque se me olvida activarlo. Entonces, nadie lo escucha más que yo. Pero yo estoy así en la relajación. Y entra alguien y ya me sale el coro de la relajación. Y ese no hay un atajo para desconfigurarlo. Lo tienes que hacer antes de iniciar la sesión. Ahora. Si vas a vender algo. Si vas a tener un taller donde estás vendiendo algo. Cuando empiezas a escuchar que se salen las personas. También es horrible. Entonces, también yo te recomiendo desactiva. Para que no afecte cuando estás ofreciendo tu venta o el próximo curso. ¿Cuándo sí sirve? Pues cuando estás en la escuela y tienes ahí varios alumnos. Y pues ya se salió alguien. Entonces, rápido. Si estabas presentando, escuchas ahí. Fum, que alguien se salió. Rápido. ¿Ves quién se salió? O si alguien entró. Aquí es donde lo activas. ¿Vale? Y yo te recomiendo que nada más sea en la sala misma. Que nada más sea. No le vayas a poner todos. Solo en la anfitrión y con anfitriones. Para nuestra siguiente sesión les voy a poner todos. Para que escuchen cómo es entrar y salir. ¿Vale? Oye, en din-don. Y cuando salen, salen. ¿Vale? Entonces, sí es muy bueno porque de inmediato sabes que alguien entró. De inmediato sabes que hay alguien en la sala de espera. Si no, ni te enteras. O sea, estás muy metido en lo tuyo y no te enteras. Ok. ¿Qué más? En el chat puedes compartir PowerPoint o cosas. Tú aquí lo puedes activar o desactivar. Acuérdate que ya Zoom tiene muchos filtros para la seguridad. Si son nuevecitos y se les pierde la barra de herramientas. Que ya vi que todos están ahí. Aquí lo activas. Y entonces nunca se te va a perder. Así como, ¿de dónde quedaron mis controles? Si ya te estorban los controles porque estaba activado. Aquí lo desactivas. ¿Vale? Ok. Ahora. ¿Quién puede compartir? Bueno, aquí le vas moviendo. Y lo puedes modificar en seguridad. Y tú puedes deshabilitar varias cosas. Ok. Si te ha pasado que estás compartiendo pantalla y tienes miedo que te escriban en la pizarra. A ver, mis alumnos avanzados que ya saben escribir. En mi pantalla empiecen a escribir, por favor. Escríbanme ahí cosas. Los niños les encanta andar escribiendo y moviendo todo. O sea, ahí ya pusieron hola, hola. Si tú no quieres que eso ocurra, pues ya desde aquí lo desactivas, ¿no? O sea, si son tus primeras veces y tienes miedo que esto te ocurra. Aquí lo desactivas. De todas formas, de los tres puntitos, yo lo puedo inhabilitar. Entonces, intenten seguir escribiendo. Ahí ya no pueden, ¿verdad? ¿Vale? Aquí es de origen. ¿Para qué? Para que nunca se te vaya. Y en los tres puntitos lo habilitas o lo inhabilitas. Entonces, ya los volví a dejar. Y si por algo alguien te pusiera alguna majadería y fue un momento bochornoso, dejas de compartir. Y cuando vuelves a compartir, ahí desaparece. ¿Sí? Entonces, muchos ausentes el año pasado no sabían eso y seguían presentando con la majadería, ¿no? O con el tachón. Pero nosotros, pues ya sabemos, dejas de compartir. Y en automático ya queda ahí. Entonces, desventaja, si tú estás contestando las preguntas de un libro y escribes, dejas de compartir. Uy, se te van todas las respuestas del libro. Ya también me pasó. Entonces, hay que volverlas a escribir. ¿Sí? Ok. Ahora. Ok. Ustedes pueden guardar el contenido de una pizarra. Entonces, supongamos. Fíjate muy bien. Aquí está mi pizarra. Yo te estoy dando la explicación y te voy a decir que tenemos dos tipos de Zoom. El gratuito, básico. Y el de PAC. O PRO. Y entonces, recuerda que en el básico, no hay registro. Cuando haces la invitación, no aparecen los teléfonos. Me han dicho que aunque no aparezcan los teléfonos, sí te puedes unir por teléfono. Pruébenlo, ok. En una reunión gratuita. En el de paga hay registro. Y, este, puedes unirte sin internet. ¿Qué más puedes hacer en la de PRO? Es ilimitado el tiempo. En el gratuito, ¿cuánto tiempo? 40 minutos. 40. Ahora, si tienes, ese es un básico de 40 minutos. Tip. Mándalos a un break a los 40 minutos. Aprovecha que se cortó la sesión. Y ya. Y, en la configuración, hay una manera que le puedes buscar ahí un timer. Y ya tú te puedes dar cuenta del timer y del tiempo que estuviste conectado. Entonces, prueben esas conexiones y esas configuraciones para que vean. Ahora, ¿se fijan cómo yo puedo editar aquí mi pantalla? ¿Sí? Les voy a pedir que lo prueben. ¿Sí? Entonces, escriban en mi pizarra. Rayonela, háganme cosas. ¿Cómo escribo en la pizarra? Ayúdame, Rosita. Sí, sí, rayonela. Fíjense, Sandy ya escribió esto. Y yo puedo ir moviendo lo que hizo Sandy. ¿Ya vieron? Y puedo ir moviendo acá esto. Y yo podría agarrar y solamente borrar algo. O podría borrar todo lo de ustedes. ¿Sí lo ven? Entonces, quiero que practiquen eso. Por favor, este. Les voy a pedir que practiquen todo eso. ¿Vale? Ahora, mira, aquí está. Excelentes tips. Supongamos que yo le quiero hacer algún cambio, ¿no? Que la letra está muy chiquita y la voy a hacer más grande. Y yo puedo ver quién lo escribió. Lo escribió José. ¿Sí? Y le puedo cambiar el tamaño. Lo puedo cambiar de lugar. Entonces, así puedes tú interactuar con tus participantes. ¿Vale? Ahora, les voy a pedir, de favor, que guarden esta pizarra. Les debió haber salido una barra de herramientas y una flechita hacia abajo que dice guardar. Guárdenla. Ya no tienen que andar agarrando y haciendo esto. ¿Sí? Dale guardar y se te queda en la computadora. Y te debe de decir ahí, ver archivo o find file. Bueno, buenísimo. No, creo que no les gustó. Bueno, buenísimo. Está padrísimo. A ver, que se note, que les encantó. Muy bien. Vamos a regresar a la configuración. Pero si tú no le diste clic aquí, en permitir guardar el contenido de la pizarra, no se puede. ¿Ok? Le tienes que dar clic ahí. Si no, no te va a aparecer. Ahora, ¿qué es eso del control remoto? Tú puedes jugar con tu audiencia. Pero tienes que haber compartido la pantalla. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar mi control. ¿Quién me levanta la mano? A Carla. A ver, Carla. Aquí están mis manos. Y Carla, a ver, bájate de mi... Bájate tantito. ¿No? ¿No te parece que tú lo estés moviendo? ¿No? Ahí está. Rubí, a ver, se lo voy a dar a Rubí. A ver, va Rubí. Muéveme hacia abajo. ¿No te dejo? ¿No te dejo? Ahí está. ¿Sí ven? Aquí están mis manos. Y quien está moviendo es Rubí. ¿Para qué sirve esto? Tú puedes ser el anfitrión y yo tengo de invitada a Rubí. Y entonces, supongamos, supongan ustedes que Rubí... Está haciendo esta presentación de Zoom. Entonces, miren, aquí están mis manos. Oh, dame un segundito, Rubí. ¿Qué les estoy compartiendo? ¿PowerPoint? La votación. ¿La votación? Para mi presentación en la votación, ¿no? Listo. Va Rubí. Entonces, tú le puedes ceder el control a tu invitado y que presente... Pasa las diapositivas, Rubí. Miren, aquí están mis manos. ¿Síguen? ¿No? Ahí está. Y Rubí está pasando mi presentación. ¿Vale? Entonces, ya no tienes que estar la que sigue. La que sigue. ¿No? Le pasas el control y el otro lo hace. Entonces, manitas arriba, Rubí. Es muy importante que les digas a tus alumnos. Esto es maravilloso para jugar con los niños. Aprovechenlo, Prisci. Este... ¿Dónde quedó Rubí? Ahí estás. Mari. Esto es increíble para jugar con los chicos, ¿sí? Juegan con ellos y les comparten alguna presentación que tenga un dado o que puedan avanzar. Y con esto, este... Ellos pueden, este... Jugar, ¿vale? ¿Dónde lo vas a configurar? ¿Ya le cambió el nombre Zoom? Ok. Espérenme. Todos tenemos habla para grupos. ¿Eso qué es? Los mandas a trabajar en equipos, pero lo tienes que configurar aquí. ¿Sí? Y... Tienes que poner estas palomitas. ¿Vale? Esto es nuevo. Ahora. No te vayas a confundir. No pongas soporte remoto. Porque el soporte remoto desactiva la sala para grupos. Ahora. Te recuerdo que estoy en la versión gratuita. Ahora nos vamos a ir a la de paga. ¿Cómo nos vamos? Salir aquí. Y ahora voy a ingresar... Al de pago. Es exactamente... Ay, no. Me fui a la misma. La... La... La costumbre. Ok. Ya estoy en el de pago. ¿Ven? Aquí dice con licencia. Ahora, aquí en configuración. Aquí es donde... Este... ¿Quién me preguntaba? ¿Tú, Monique? Donde configure la sala de espera. Personalizar la sala de espera. Aquí le puse la foto. ¿Ya vieron? Y les puse el texto. Que no lo tiene. El gratuito. ¿Vale? Y ya te bajas, te bajas, te bajas. Y lo que te quiero enseñar es... Esto que se llama control... Control remoto y control de diapositivas. ¿Sí? Que es lo que hicimos. Que Rubín me auxilió a moverlo. Y las votaciones... También las tienes que activar. Que fue lo que les lancé. Ahora, los emojis tú aquí... Los puedes activar o desactivar. ¿Te acuerdas que te dije? Si tus alumnos se pusieron muy traviesos... Aquí lo desactivas. ¿Cuál es el problema? Que no lo puedes hacer estando en la reunión. Tendrías que acabar la reunión... Y volverlos a ingresar. ¿Sí? Para que surta efecto. No quieres que se cambie el nombre. Supongamos, ¿no? Que este evento fue de... No sé, mil dólares. Pero... Puedes compartir el enlace o algo así. Yo no quiero. Yo quiero saber quién. Aquí le quitas que no se cambie el nombre. Para que yo sepa quién entró. Con qué... Con qué este... Nombre. ¿Va? Aquí. ¿Listo? Ahora, si tú quieres que se oculten las imágenes... Sobre todo los colegios, Carla. Porque luego cierran las cámaras... Y te ponen unas fotos ahí... Medio sexys y demás. Aquí lo... Aquí lo... Lo inhabilitas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Miren. Ven la de Mari. Que dice Mari... Este... Hello. Yo desde seguridad... Lo puedo habilitar. Entonces, se quitó su foto. ¿Lo vieron? Desde seguridad lo pueden hacer. En el... Eso sí se puede hacer durante la... Eso. Sí. Así como lo hice yo ahorita. Pero... Los colegios lo pueden hacer desde... Desde el inicio. Para evitarse esas cosas. ¿No? Ya viste dónde. Aquí. ¿Sí? Ahora... Lo que te quiero enseñar del foco y mod... Está aquí abajo. Se llama modo foco. Y vista inmersiva. Más así. ¿Qué es eso de vista inmersiva? ¿Están listos? Ahí les va. Esto es la vista inmersiva. ¿Sí? Entonces, tú puedes simular que... Ay, nos fuimos al auditorio. Y ahora... Este... Nos vamos a ir... Otro salgo. Y yo los puedo cambiar. Los puedo poner a este... Aquí están muy apretados. Ya pongo a Sandy acá arriba. O María Gargón Sandy. ¿Sí? Ah, esta no me gustó. Para ese spelling bee, ¿se acuerdan que hicimos al inicio? También los puedes poner así. En la grabación no sale esto. Sale normalito. Pero tú en vivo puedes estar viendo esto. Y yo puedo intercambiar a los participantes. Entonces, por ejemplo, yo no puedo salir. Queda ahí que lo hagas manualmente o automáticamente. Entonces, ahí me salí. Y voy a poner a... A intercambiar lugares. Con el profesor Prisci. ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer esas cosas también. Todo eso viene explicado a detalle en el manual. ¿Vale? Eso es vista inmersiva. Aquí ya viene configurado. No tienes que configurarlo. Y le aparece a los dos. Al de pago y al gratuito. Y el modo foco también está en los dos. Pero lo tienes que habilitar. Si no lo encuentras es porque no lo has habilitado. Y aquí está. ¿Sí? Vale. Entonces. Te voy a mandar a trabajar en equipo. En parejas. Para que compartas pantalla. ¿Sí? Para que practiques eso del PowerPoint. Que no enseñes como las diapositivas. Si no me compartas. Ya proyectado. Antes de irnos. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿Mari? ¿No? Genial. Entonces. Yo, Blanca. Es. Dime. Para compartir y que no se vea el PowerPoint. Tengo que abrir primero la presentación. ¿El PowerPoint? Ajá. Y luego ya en directo me voy a compartir. Sí. Pero compartes. No pantalla. Compartes. La seleccionas. Exactamente. La seleccionas. Entonces déjame ver dónde está mi pantalla. Donde tengo eso. Rapidísimo. ¿No? Aquí. Así. ¿Vale? Entonces van a compartir. No pantalla. Si no compartes ya el PowerPoint proyectado. O que sería. Este de acá o de acá. ¿No? Lo proyectas. ¿Sí? Para que no se hagan las diapositivas. Aquí no lo tenía proyectado. ¿Vale? Pero te va a aparecer aquí abajo. Te va a aparecer aquí. Entonces ya lo seleccionas. Y compartes. Le das acá. Ahora para que haya audio. Hay que compartir. Sonido. ¿Vale? Zoom. Escogió a los participantes. Va a haber un grupo de tres. ¿Sí? Y pues. Rocío. Nada más tres minutitos. Para compartir rápido. Para que vean. Dime, Salín. Este. Este es el punto en el que Rosy todavía no puede. Exacto. Tener esa configuración. O sea, ella cuando da compartir, directo la manda compartir y no aparece donde seleccionas. Pues dile que no se preocupe. Que lo siga haciendo así. ¿Vale? Vamos. Ok. Y se van a regresar en 10 segundos. Todo esto, ¿cómo lo hice? Está también en el manual. ¿Vale? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿A poco no está increíble? ¿Sí? Sí. Súper. Entonces ya saben, este es un gran motivador para dejar que tus alumnos elijan la sala. ¿Cómo se hace? Está en el manual, en el de la actualización. Chéquenlo, porfa. Dime, Rubín. Este. El que los alumnos puedan moverse de una sala a otra. ¿Eso se configura? Sí. O está puesto, por ejemplo, por default. No, lo configuras tú. Te voy a hacer a confitriona. Y te va a aparecer ahí sección de grupos pequeños. A ver, configura tú ahorita una sala. Y en opciones, hasta abajo del lado izquierdo. Ajá. ¿Ya lo viste? Ah, ok. Ahí te dice que los participantes elijan su sala. Mover automáticamente. Ok. Entonces, les voy a pedir que chequen su manual. Ahí viene bien explicado todo. Que practiquen. Puedes practicar solo. No necesitas tener a nadie del otro lado. Pero, ¿para qué tenemos el grupo de WhatsApp? Pues, para que practiques entre ustedes. Entonces, generen una reunión cuando tú puedas. Y los demás se van a unir. Le cedes el ser al anfitrión. O lo haces con anfitrión. Antes nada más el anfitrión podía hacer las salas de grupos pequeños. Ahora anfitrión y con anfitrión las pueden hacer. Entonces, ya tienes mucho que practicar. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno. Pues, antes de irse. Me encantaría que me escriban en el chat. ¿Qué fue lo que más te va a servir de tu clase? Si te gustó la clase. Si te faltó algo. ¿Qué te llevas? Eso es retroalimentación para mí. Vamos, vamos. Escríbanme ahí. ¿Y saben hacer un en vivo en Facebook? ¿Sí? Bueno, ¿les parece? Si hacemos un en vivo en Facebook rapidito y que está terminando la clase. ¿Sí? Vale. Entonces, te comparto para que veas qué veo yo. Así. Y me dice que dónde quiero yo poner. Esto que yo puse en la descripción de mi reunión en automático aparece aquí. Entonces, ¿dónde lo quiero hacer? En mi página. Y aquí me aparece ¿en qué página? Ah, pues aquí en Eva. En Educando con Malor. No en Eva English Academy, sino en Educando con Malor. Y me conecto en vivo. Si ustedes ya le dieron like a Educando con Malor, pues lo van a poder ver. Les va a llegar la notificación. Y ya desde aquí, ya estamos en vivo. Hola. Pues estamos terminando nuestra sesión de Zoom avanzado o Zoom update. A ver, abran sus micrófonos. ¿Cómo les fue, chicos y chicas? Hola. Mucho aprendizaje y actualización. ¿Recomiendan? Sí, 100%. Por supuesto. Adelante, Sandra. La clase. La gestión. Bueno, pues todas las gracias, Rocío. Gracias, Sandy. Todavía tenemos otra sesión el próximo martes de 7 a 8 y media de la noche. Hay muchísimas cosas que cambió Zoom. A ver, alguien que quiera decir qué fue lo que no sabías y que te dejó. Wow. A ver, ¿quién levanta con la manita? A ver, José. Bueno, yo fueron varias cosas. Una, iniciar la presentación ya directamente en la presentación y no mostrando todo el PowerPoint. Lo de moverse entre grupos. Este, el control remoto, nunca lo había usado. Sí me aparece, pero nunca lo había usado y suena muy interesante. Lo de, ah, se me fue la palabra. El anclaje y el otro era... Destacado. ¿Qué es eso de destacado? Destacado. Miren, aquí en Zoom voy a destacar, pueden checar la grabación. Ahí destaque a José y entonces lo voy a, lo voy a entrevistar y entonces estamos los dos, ¿sí? En Zoom tú puedes ver a nosotros dos. Y entonces voy a añadir a Sandy. Sandy, a ver, cuéntanos. Gracias, gracias. ¿Qué aprendiste que no sabías hacer? La verdad es que todo. Ya había tomado una clase contigo, pero de verdad, pues a todos los que están aquí en Facebook, pues les hago la invitación, es una clase muy dinámica, nos pone Rocío a practicar, que eso es súper bueno, porque así nosotros, ella nos da el control de compartir pantalla y todo eso para practicar, aunque bueno, pues tenemos que seguir practicándolo para volvernos realmente expertos, así como Rocío ya lo es. Así que están todos invitados a volver a reforzar, porque yo estoy reforzando, la verdad ya lo había visto, pero ya se me habían olvidado muchas cosas, así que muchas gracias, Rocío. Pues todavía tienen oportunidad de inscribirse, y fíjense, ahorita. Rubí, no me conocías. A ver, Rubí, cuéntanos. ¿Qué te pareció? ¿Valió la pena? Sí, la verdad que sí. Yo durante varios años ya he estado utilizando el Zoom, pero como comentabas con las actualizaciones, pues hay varias cosas que todavía no sabía utilizar, o que no conocía, por ejemplo, el modo foco y el inmerso, eso me encantó, o sea, me gustó mucho eso, y ya sé dónde se configura. Entonces, eso es lo que quería. Gracias, Rubí. Oigan, ¿y qué tal que ahora tus alumnos, cuando los mandes a trabajar en equipo, pueden escoger el equipo y ese puede ser un premio, ese puede ser un motivador para que ellos trabajen en clase? ¿No está increíble? Sí, la verdad que eso de poder tener la opción de cambiarnos entre salas, eso está magnífico. Eso también, por ejemplo, se me hizo padrísimo poder hacerlo, que uno mismo pueda intercambiarse. Muy bien, ¿promete alguien más? Adelante, Rubí. Usualmente cuando yo hago grupos en mis clases, yo soy la que los escoge, ¿no? O sea, y si son bastantes alumnos, como que tardo, ¿no? Poniéndolos todos en la sala. Entonces, con la opción de que ellos se puedan intercambiar, se puede poner en automático y ya luego ellos van escogiendo su grupo. Eso, la verdad, o sea, como que te ahorra tiempo en una clase de, no sé, de 50 minutos, y pues es una ayuda igual para el maestro, ¿no? Uy, y te voy a dar tips la próxima clase de cómo hacerlo tú más rápido con renombrando a tus alumnos. Vas a ver. Los vas a poner en equipos porque eso de que ellos puedan elegir el equipo, pues que sea un premio, que sea un motivador para que participen y estén atentos a la clase, ¿vale? Y bueno, si estás en Facebook y no tienes idea de qué estamos hablando, todavía te puedes inscribir. Nos vemos el próximo martes de 7 a 8 y media de la noche, horario de la Ciudad de México. ¿Alguien más que quiera añadir algo que se nos haya ido? ¿No? Bueno, pues ya saben cómo hacer un en vivo también. Gracias, Andy. Voy a parar el en vivo en Facebook. Listo. Ya nos quedamos aquí. Estamos, lo que estoy haciendo es esto para que ustedes puedan checar la página en Educando con Valor. Puedan checar lo de los destacados, lo de no, qué hice, y me puedan hacer preguntas la próxima clase de cómo hice el en vivo, cómo se programa, no sé. ¿Sí? ¿Vale? Pues muchas, muchas gracias. Espero que esto, pues, les ahorre mucho, mucho tiempo en sus clases, en todo. Mucho cariño. Si tienen dudas, si tienen dudas, pues escríbanla. Para eso están en el grupo. Y si no la contesto yo, la contesta cualquiera del grupo que sepa. Y si no lo sé, lo investigamos. ¿Va? Ok. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Y hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Y buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Bye. Bye.